Como en todo el país, la empresa de consultoría jurídica en Cienfuegos surgió el 1 de agosto de 2013. Primero estaban adscritos al Ministerio de Justicia, pero por decisión de país, a partir de la tarea ordenamiento, se convirtieron en entidades de subordinación local. Hemos estado sumiendo el asesoramiento a otros actores de la economía, como son los trabajadores por cuenta propia, o sea, los artistas, los campesinos, los cuales se incluyen también dentro del radio de acción. Todas aquellas personas naturales que, como parte de su emprendimiento, necesiten o deseen hacer algún tipo de trámite y comenzar algún tipo de negocio familiar, algún tipo de actividad comercial. La sede de la empresa se ubica en la ciudad capital, pero en todos los municipios existen profesionales capacitados para brindar múltiples y novedosos servicios legales. Hemos creado acá en la provincia seis equipos especializados en las distintas materias, o sea, un equipo de salud, donde hay un grupo de abogados que atienden toda esta materia, comercio, gastronomía y servicios agrupados en otro sentido, y así, de educación, deporte y cultura, buscando también la afinidad de los asuntos que tienen. Eso permite que el trabajo sea colectivo, que con independencia de que haya uno un consultor, que sea el que directamente atiende a un cliente, bueno, pues detrás de ese existe un equipo, un grupo de personas que además eso garantiza poder actualizarnos con la agilidad que estos tiempos requieren. En los últimos meses crece la demanda de sus clientes en toda la provincia. Nosotros en este momento estamos oscilando en los 240 clientes mensuales, que debe incrementarse, por supuesto, a partir de todas estas nuevas transformaciones que estamos haciendo referencia, sobre todo, bueno, como hablábamos ahorita, los proyectos de desarrollo local, y algo que tiene mucha importancia en este momento, que es la creación de las MIPIME, o sea, las micro, pequeñas y medianas empresas, pienso que sí, pienso que la estrategia que ha desarrollado el país lleva de la mano un desarrollo económico muy unido al desarrollo de toda la normativa que se requiere para respaldar esas acciones que estamos desarrollando. A ocho años de creada, la empresa de consultoría jurídica de Cienfuegos se ha convertido en un espacio imprescindible para quienes en el nuevo contexto económico cubano necesitan asesoramiento y asistencia legal. Desde Cienfuegos, Damaris Leiva Feijóo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.